¿Dónde estás y por qué estás aquí? Estoy en Guadalajara y porque vengo a un partido. ¿A qué partido vienes? A un partido del Atlas. ¿Contra quién? Contra el Sur. ¿A qué hora y por dónde? A las 9 por Azteca 7, 8.45. Está bien, la gente no se lo puede perder. La casa del boxeo, la casa de la triple manía. De la risa. La casa del fútbol. Perfecto. ¿Algo más? Pues el horario otra vez y ya. 8.45 a través de Azteca 7. Ahí estará Inmortal, Doctor, el nefasto de Alvarito y un servidor. Perfecto. Muchas gracias, señor Martín. Saludos para todos. Compartimos la emoción.